Dos dueños de equipo de la NBA se han unido para sumarse a la lista de los candidatos a comprar el Chelsea FC, que pertenece al magnate ruso Roman Avremovich, quien ha sido obligado a venderlo por las sanciones impuestas tras el ataque a Ucrania. La inminente venta del Chelsea FC, es uno de los temas del momento en el mundo deportivo y ahora el presidente de la Junta de Gobernadores de la NBA, Larry Tannenbaum, se ha unido a la lista de interesado comprar el club inglés, ahora que el plazo para presentar candidaturas se ha ampliado, según Sky Sports. Tannenbaum que también es dueño de los Toronto Raptors de la NBA, se unió recientemente al consorcio estadounidense liderado por Stephen Pagliuke, dueño de los Boston Celtics, que pretende comprar el Chelsea que aún pertenece al magnate ruso Roman Avremovich, quien ha sido uno de los sancionados tras el conflicto armado en Ucrania. Ahora, el consorcio de Pagliuke que es uno de los cuatro candidatos para comprar a los Blues, recibirá una importante inyección económica importante que los hará ser los claros favoritos para convertirse en nuevos integrantes de la Premier League inglesa. Larry Tannenbaum, que también es dueño de los Toronto Maple de la NHL, se ha unido a Stephen Pagliuke para buscar convencer al Run Group, el banco estadounidense que media en la operación, que son la mejor opción para adquirir al conjunto de Londres. Por su parte, el dueño de los Boston Celtics, que estuvo presente en el juego del fin de semana en el que el Chelsea goleó 0-6 al Southampton, ya está ligado al mundo del fútbol puesto que posee una parte de las acciones de la Atalanta de Italia, mismas que deberá dejar si termina siendo el dueño del actual campeón de la UEFA Champions League. Distintos medios británicos han informado que el plazo para inscribir las candidaturas en la venta del club londinense, se han extendido hasta la próxima semana, por lo que se espera que el equipo tenga un nuevo dueño a partir de mayo, por lo que tendrá tiempo suficiente para planificar la próxima temporada. Actualmente, el Chelsea tiene congelado sus activos, lo que le impide ingresar dinero por venta de entradas y mercadotecnia. Aunque evidentemente esta situación afecta la logística del equipo, los jugadores han dejado claro que así les toque sacar de su bolsillo para costear los gastos, no dejarán de competir por nada. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.